Hola a todos en este vídeo quería hablaros y confirmarnos una mala noticia y es que ya se confirma lo que es la subida de precio hasta ahora no tengo lo que es la lista de precios de españa que eso sí va a ser cuestión de días para que lo pueda ofrecer pero si se repite exactamente lo mismo que ocurrió el mes pasado vamos a ver que los precios de francia obviamente se van a aplicar igualmente a españa y lo que sí tengo es la lista de la subida de precios oficial que se va a aplicar en francia a partir de 3 de mayo y es que el dacia spring si el mes pasado subió mil euros ahora vuelve a subir otros 600 más el dacia sandero y el dacia sandero stepway subirán pero únicamente en la versión eco-g es decir la versión con gas licuado de petróleo y eso sí subirán 150 euros más sea la versión berlina o sea la versión stepway el jogger como ya os dije también el mes pasado subió mil mil 80 euros en función de la versión pues bien ahora se le aplica una subida superior de 500 euros para la versión esencial de 5 plazas y el resto de la gama subirá 600 euros más así que lo dicho el mes pasado se repitió lo que ocurrió en francia en españa y probablemente esto también vuelva a ocurrir y tú cuánto crees que subirá en españa este próximo mes que entra déjamelo escrito en los comentarios como siempre ya sabes para estar al tanto de todo suscríbete al canal un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de hacia el ízate